Hemos tenido esta semana la confirmación de algo que ya se sospechaba. Realmente ya sabíamos que Sánchez está dispuesto absolutamente a todo para conseguir su sillón. Pero esta semana hemos tenido la confirmación. Y para mucha gente ha sido como una especie de despertar, como una especie de abrirse los ojos. En el fondo los seres humanos nos agarramos a un clavo ardiendo, a una esperancita de no, bueno, estoy viendo venir el tren, pero seguro que frena antes de llegar a donde estoy yo. Pues resulta que el tren no ha frenado. Y esta semana conocíamos que el PSOE y Puchemón han hecho un pacto. Veamos cómo lo anunciaba Santos Zerdán, el número 3 del Partido Socialista, que fue el encargado de humillar al PSOE y a toda España yendo a Bruselas a pactar con un prófugo de la justicia. Es un acuerdo que llega en un momento clave para el país. Es necesario formar cuanto antes un gobierno progresista que dé estabilidad a España y que dé cumplimiento al mandato de la ciudadanía de las pasadas elecciones del 23 de julio. Los españoles dijeron no a un gobierno del PP y Vox, dijeron sí a un gobierno del PSOE, dijeron no al retroceso, dijeron no a la crispación, al enfrentamiento, incluso al odio, dijeron sí al acuerdo, a la convivencia, a las políticas de igualdad y al progreso. Pues bien, esta es la manera que tenemos nosotros de hacerlo, con generosidad y altura de miras. En ese acuerdo, esa generosidad y altura de miras se plasma en que el PSOE se abre a negociar la autodeterminación de Cataluña. Se abre a negociar la consideración de Cataluña como una nación aparte. Aparte, le concede a Cataluña la gestión de todos sus impuestos y además nombra un relator internacional para internacionalizar el conflicto. Y no solo eso, sino que incluye cláusulas para amnistiar a todos los delincuentes golpistas y para poder tomar represalias contra los jueces que los condenaron.